Ok, queremos agradecer a Dios, a nuestros clientes, a nuestras familias y amigos por este disco en vivo, muchísimas gracias, somos Inspiración Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir, me de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Con este tema de los borros del norte, nos despedimos, muchísimas gracias Quisiera ser aretito, para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas, que por ahí, te anden besando Quisiera ser aretito, y en tus hombros, recargarme Hacer que caigo y no caigo, y más abajo, recargarme Quisiera ser aretito, y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes, por ahí, otros pretendientes De tu orejita derecha, yo quisiera estar colgado Y en las noches, cuando duermas, pasarme, pa' el otro lado Quisiera rozarme siempre, en tu cara, tan bonita Eres lo tierno y lo dulce, que mi vida necesita Quisiera ser aretito, y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes, por ahí, otros pretendientes Muchísimas gracias